El color de tu piel, mami, es interesante Y verte bajo el sol sudando es excitante Discotequeando y sintiendo el vapor Toda la noche hasta que salga el sol Un par de nenas, la tarde que quema Cuerpo con cuerpo se revuelca el sistema Discotequeando y sintiendo el vapor Toda la noche hasta que salga el sol J-J-E-A-N-Y Discoche que ando, ando, ando Vamos a pegarnos, pa' pegarnos, pa' pegarnos Vamos a pegarnos, pa' pegarnos, pa' pegarnos Vamos a pegarnos, pa' pegarnos, pa' pegarnos Y a ella le gusta el chisteo Y en el sol hermana le huella le gusta el ron También el discotequeo Y por ahí que se acerque el calor Vamos a bailarnos para sentir él mejor Desde playa con sol es lo que pide la gente Que se siente el calor, a verlo está caliente Sube la temperatura pa' ver como es que se siente El party está encendido y no quiero pre respectfully ni empucha el lugar, bailar es lo que quiero, el calor es provocante hasta llegar desde ese pero, lleves que en la playa desnudo y sin toallas y man ahorita comenzamos el waya waya, E.A.N.Y. ¡Suscríbete al canal! En la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa prequisita, de baño, boquecita, aunque tiene cara rica, para mí es la muchachita. Cuando llega el verano dice que no hay trabajo, que le toca el relajo, y pues dale hasta abajo. DJ en guay, estamos pasando los niveles. Dale hasta abajo, dale, dale hasta abajo, dale hasta abajo. Dale hasta abajo, dale, dale hasta abajo. Dale, dale hasta abajo, que se menin'. 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 Oye, DJ Berman, sigue matándolo, como lo está haciendo. ¡Camao, camao, camao! Desde Puerto Rico, el de la letra más fina México, te cuando voy sintiendo el vapor México, te cuando voy sintiendo el vapor Toda la noche hasta que salga el sol El tapa de todos estos locos, ¿ok? P-A-N-Y Estamos pasando los niveles Tú me entiendes México, zúmbalo